Ay, lo pobrecito, tanta hambre que están pasando los empresarios. Ay, yo sí la meto eso. Digo, mira, mira, a ver lo que te voy a decir. La mayoría de las medidas fueron ampliamente analizadas. Y obviamente yo no tengo que consultar con nadie para tomar medidas. Estamos en un momento de diálogo, pero cuando usted tiene una situación, usted toma las medidas, se va del Palacio Nacional. Yo no vine aquí a lucir simpático a nadie, ni a ellos ni a nadie. Pero era necesario. Ahora yo dije que me dejen unos días para que vean los resultados. No tengo la menor duda que la prima tomará su nivel. Y no se va a hablar de especulación, que las entradas al país van a seguir. No vamos a recibir más dinero, no es verdad. No es verdad. A mí no me importa lo que ponen a ellos. Yo la tomé ya y se acabó. Y que van a disparar los precios de todos. No habrá reunión ni nadie me chantajea. Llámese Lenita ni nadie. No habrá reunión para eso. No habrá, no se ha violado ninguna a capital del pacto. Lo que yo no tengo que ver es el permiso a ellos para tomar medidas. Óigalo bien. A ellos ni a nadie. Estamos claros. No se ha violado a Zaroso. Me! You suck.